... Estamos celebrando los 13 años de hecho en Buenos Aires, la revista que se creó para ofrecer una oportunidad de inclusión a personas en situación de calle sin trabajo. Y estamos celebrando en las calles, porque es en las calles donde vendemos y es desde las calles que salimos. Así que estamos en 13 esquinas de San Telmo, que a partir de las 13 horas están los músicos que se han sumado con su arte a celebrar el primer día de los 14 años. Hecho en Buenos Aires es una revista que se propone tratar temas de interés general desde una mirada particular. Estamos siempre ubicados como si estuviéramos observando junto con los vendedores de la revista qué es lo que va pasando a nuestro alrededor y qué es lo que va pasando también dentro de nuestras organizaciones. Y por otro lado, nos interesan mucho temas que tengan que ver con crisis ambientales, porque entendemos que detrás de una crisis ambiental hay también una crisis social. Nos interesa también tratar temas vinculados con modos de vida sostenibles, porque de eso se trata nuestra empresa social, se trata también de la sustentabilidad. Así que tratamos de unir esas puntas que por lo general no se unen y de tratar temas que tal vez se tratan en otros medios, pero desde una mirada diferente. ¿Y cómo los tratan los lectores a lo largo de estos 13 años? ¿Cuál es la respuesta de los lectores frente a esta propuesta? Nuestros lectores son lectores fieles, son personas que se suman y que más del 65% de nuestros lectores compran la revista tanto para ayudar al vendedor como por sus contenidos. Para mí la revista, o sea, me cambió mucho, porque a través de la revista encontré independencia y logré cosas que nunca pensé que iba a lograr. Por ejemplo, estar hablando con la gente, que te cuentan cosas de un montón de cosas, ¿no? Y bueno, yo estoy muy contento con la revista y me alegro mucho de pertenecer a la revista. ¡Gracias!